Miren ustedes, la unidad técnica ejecutora de los proyectos agroforestales de la presidencia dio el primer picazo para la rehabilitación de los caminos que conducen hacia los proyectos que realizan en Asua, San Juan y Elías Piña. Según dijo el director de estos proyectos, el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo. En total suman 161.8 los kilómetros de caminos interparcelarios que van a ser intervenidos en esta primera etapa. Hoy daremos el primer picazo de estos nuevos caminos. Estos nuevos caminos que el presidente ha pensado en ustedes. Porque el presidente sabe que de gajo largo, agua y agua, no transita vehículos más que muros y a pie. Nosotros estamos muy agradecidos, la gente de la parte alta. Con ese gran proyecto que nos ha desarrollado el señor presidente Danilo Medina Sánchez, que ningún presidente se hubiera acordado de nosotros que sentíamos por ahí. En Hondo Valle y Juan Santiago vamos a intervenir 50 kilómetros de caminos interparcelarios. En el proyecto Sabaneta, 50.8 kilómetros de caminos interparcelarios. En el proyecto Los Fríos, 40 kilómetros de caminos interparcelarios. Y en el proyecto Las Cañitas, 21 kilómetros de caminos interparcelarios. Eso suma los 161.8 kilómetros de caminos interparcelarios que comenzarán dentro de las próximas dos semanas. Y sí, el funcionario expresó además que estos trabajos iniciarán en las próximas semanas y tendrán una inversión aproximada de unos 210 millones de pesos. Qué bueno, es una inversión que se va hacia el campo y que fomenta tanto lo tan reclamado por los campesinos, por los productores, que es tener vías para sacar sus productos. Señoras y señores,